Un padre para estimular a su hijo en el estudio de las matemáticas le hace la siguiente propuesta Todos los días te pondré dos problemas Por cada uno que hagas bien te doy 10 céntimos Pero te quitaré 12 céntimos por cada problema no resuelto Al cabo de 10 días el muchacho ha ganado 24 céntimos ¿Cuántos hizo bien y cuántos mal? Vamos a ver Si todos los días le pone dos problemas Y son 10 días Le va a poner 20 problemas Y ahora ¿Cuántos hará bien? Si hace X bien Hará mal el resto ¿No? El resto ¿Cuánto es? Si son 20 problemas en total Y hace bien X ¿Cuántos quedan? X menos X No 20 menos X Tú piensa Ponte un ejemplo de un número Si hace 5 bien ¿Cuántos hace mal? Pues hace mal 20 menos 5 Y este número que has cogido es la X Entonces los que hace mal son 20 menos X Bien Bien Mal Y ahora dice que le da 10 céntimos por cada uno que haga bien Es decir que por cada uno que haga bien gana 10 céntimos 10 céntimos por los que haga bien es dinero que gana ¿Eh? Y por cada 12 por que haga mal Pierde 12 euros Es decir menos 12 por los que haga mal Y dice que ese dinero son al final 24 céntimos Eso te lo dejo para ti ¿Vale? Fíjate que el 12 está delante Pero cuando estuviera detrás Tú lo puedes poner delante Esto es muy típico Lo que te dan es positivo Lo que te quitan es negativo Gracias por ver el video